Vamos a recordar un tema que se hizo en 1994 Para refrescar la memoria, dice así La luna y el sol ponados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, yo te necesito mi amor Ay, yo quiero entrar en tu ser Ay, yo te necesito mi amor Ay, yo quiero entrar en tu ser 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 Y yo quiero entrar en tu ser Y yo quiero entrar en tu ser Ay, 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 yo quiero entrar en tu ser Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor, te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos, como se le siente quemaba tu piel Te necesito mi amor, te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor, te necesito mi amor Es la historia de la novela, tú eres la protagonista y yo soy el actor Te necesito mi amor, te necesito mi amor Porque tú eres mi vendedora y yo soy tu misa comprador Otra vez, a el hombre Ven, quédeme, que viva la bandera La bandera fue por riqueña Te necesito mi amor, te necesito mi amor Te necesito mi amor, no puedo vivir Te necesito mi amor, recuerda que yo soy tu amante Y ahora en adelante yo soy tu mica flores Te necesito mi amor, te necesito mi amor Te necesito, te necesito a mi lado, de ti yo vivo enamorado Y te necesito mi amor, te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Ven que no te voy a despeciar, se llena de color Que viva la bandera Te necesito mi amor, para que venga te viva Te necesito mi amor, para que venga te viva Te necesito mi amor, quiero estar a tu lado Te necesito, te necesito mi amor Y así vivir enamorado Te necesito mi amor, contigo yo quiero estar Te necesito, y no poderme cambiar Te necesito mi amor, y me mime como un niño Te necesito, tu cariño es así Te necesito mi amor, te necesito mi amor, te necesito mi amor Te necesito mi amor, te necesito mi amor, te necesito mi amor Pero que goza la santa, pero batida la santa Ven por favor, quédeme, te quiero Mi bandera, besito para ella Gracias